Y en otros temas desafortunadamente dos personas murieron, entre ellas un niño de 5 años tras ser aplazados por una luz de tierra en la colonia Los Llanos de la capital. Era casi el mediodía de este viernes y los escombros de este muro perimetral que mató instantáneamente a dos personas la noche del jueves y que dejó varios heridos, aún permanecía en esta calle ubicada en la colonia Los Llanos de Tegucigalpa. Esa patídica noche en la que el pequeño John Paul Carías al mares de tan solo 5 años de edad y Teófilo y Díaz de 21 se dirigían hacia su casa de habitación, este muro perimetral se dio cayendo sobre sus cuerpos. Cada vez estas personas pues fallecieron de forma violenta al recibir pues el impacto de la cantidad de tierra que les cayó sobre. Según expertos de la Comisión Permanente de Contingencias, esta tragedia se produjo debido a la saturación del suelo que padece el territorio nacional, principalmente la capital. Una de las ciudades más vulnerables del territorio. La saturación del suelo que tenemos, recuerdo que tenemos aproximadamente desde antes de septiembre, hemos estado sufriendo embates por lluvias y eso ha dejado un ordenamiento excesivo en la tierra. Mientras que para los vecinos este tipo de tragedias podrían evitarse si existiese un ordenamiento territorial bien institucional. Ustedes pueden ver pues este era un lugar que las personas pues caminan por acá y todo y la verdad que si ha habido riesgo en este lugar. Lo hicieron en los tiempos de carilla y la imaginación pues para coches, es una calle que tienen que dejar de hacer allá y andar así. La familia en medio del llanto informó que mañana les dará a Cristiana sepultura.